de entregarle las llaves de la ciudad de Caracas a un hermano como miles de hermanos han venido a esta tierra. Al ministro de Relaciones Exteriores de la República del Líbano. Y nos sentimos muy honrados porque esta ciudad ha sido construida por muchas manos. Pero muchas de las manos que ayudaron a construir esta ciudad son las manos de hermanos y hermanas libaneses que vinieron a esta tierra a hacer la América, como se decía a comienzos del siglo XX, y aquí se instalaron para siempre. Nosotros tenemos comunidades enteras en la ciudad habitadas por hermanas y hermanos de raíces libanesas que han hecho de esta su patria, que nos han traído su cultura, que nos han traído su gastronomía y que sobre todo nos han traído su don de gente y su afecto inmenso. Le decía al canciller que Katia Toda, que es la parroquia más grande que tenemos en Caracas, está plena de hermanas y hermanos libaneses y ahí hace su vida, su trabajo, su comercio. Que el casco central de la ciudad también cuenta con una importante población de hermanas y hermanos del Líbano. Y en estos tiempos en que nuestro país se encuentra asediado por agresiones, por parte de factores de poder dentro de Venezuela y en el mundo, nosotros nos sentimos complacidos de contar con hermanos, con hermanos a los que les abrimos los brazos y a los que les abriremos los brazos siempre. Por eso, con mucho orgullo, entrego las llaves de la ciudad al señor canciller de la República del Líbano. En estos momentos el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, hace entrega de las llaves de la ciudad al ministro de Relaciones Exteriores y de los emigrantes del Líbano, Gebran Basil, quien arribó a nuestro país a fin de estrechar las relaciones entre ambas naciones, la República del Líbano y la República Bolivariana de Venezuela. La comunidad libanesa en Venezuela es una que ha tenido gran vinculación al desarrollo comercial, así como también al intercambio de experiencias turísticas, culturales y gastronómicas. Vamos a apreciar las palabras que ofrece el canciller del Líbano. Estoy muy feliz de encontrarme en el día de hoy con el señor alcalde de Caracas. Y aprecio este gesto, cuán afectuoso es y cariñoso con las libanesas y los libaneses. No obstante que sabemos que Caracas no tiene solo una puerta para llegarle. Y no hay ciudad alguna que pueda dar la llave sino a su gente y a su pueblo. Y eso es lo que hemos podido hoy observar circulando por Caracas estas manifestaciones de libertad y de circulación. Y justo en esta época donde los pueblos se entrelazan entre sí, las ciudades entre sí, y ya han caído las murallas que separaban unos de otros. Y estamos esperanzados que por esta apertura que Venezuela le ha demostrado al Líbano y a los libaneses y los libaneses. Es por lo que aspiramos que nuestra colectividad de libaneses y libaneses acá estén contribuyendo al crecimiento y al desarrollo de esta ciudad y es lo que hemos percibido. Gracias por esta distinción. Ojalá podamos retribuirlo diariamente con el afecto y el cariño de nuestra colectividad hacia ustedes. Bien amigos venezolana de televisión, fueron entonces las palabras del ministro de Relaciones Exteriores y los inmigrantes del Líbano. Y ojalá próximamente aspiramos a hacer un hermanamiento entre la ciudad de Caracas y una ciudad libanesa. Fue entonces en Gebrana Basile... ...y nuestra República Bolivariana de Venezuela y nos sentiríamos felices y aceleraremos todos los procedimientos diplomáticos y técnicos para que Caracas se hermanen con las ciudades del Líbano que tenga a bien el gobierno de la República del Líbano. Muchas gracias. Fueron las palabras del alcalde Jorge Rodríguez luego de entregar las llaves de la ciudad del ministro de Relaciones Exteriores del Líbano quien visita desde el día de ayer nuestro país en este intercambio de relaciones, estrechamiento de vínculos culturales, gastronómicos y otras intenciones que se estarán desarrollando en visitas posteriores. Despedimos los estudios.